Una mano robertosa, ¿ok? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Tres, dos, dos, tres! Tengo frascos en las trece, ahora es mejor para ustedes que la cima tengo tránsito sobre coeficiente hermano con los copos de bestia de buena suerte me convierto en su destino y hoy en día te doy la muerte me está muy fuerte y sin un un스러운 coeficiente pero me vale verdad porque eso no es suficiente No me ha rompido el ojete, si me he rompido pero el roto es suficiente, me equivoqué es normal, soy una persona con muerto que te quiere celebrar. Sabes que yo viejo y soy quien, esa gata pone gila, tu solamente eres un niño rata, aquí te espantas, saca los réplicas cuando se mueven, ya sabes que son las plagas. Si tiene compañero, acá te robo, tú eres finge Yo te robo, si yo sí quiero, la parija y la narija Si tiene compañero, vete a la pera y finge Me convierte en una rata, soy tu maestro Splinter Splinter, y yo traigo un spoiler Te mueres al final de la película, pobre Mira, sabe yo que vengo a responder Hace tanta alegría, él es, me vas a perder Cállate la mierda, copa, mi pistacha aquí está yecta Imposible que me ganes, yo tomo aquí, me trajo esta Que me mata ese carachuelca, me mata casi nadie Y yo me convierto en una leyenda 3, 2, 1 Así que en esta mierda vengo, me toca con un payaso Quien está napeando el tigo, pero esto no está batando Así que tú prepárate, porque vienes de alcohólico Tranquilo que soy la doblea, vengo a dar putazo Putazo, yo me vengo a dar chic, soy un payaso Pero uno de esquiza y chiqui Y ya sabes qué, yo no lo que te pasó Te vas con el micrófono, me las pensó Y es que yo no me las pensé, porque eres idiota Tranquilo que en esta mierda yo te cierro la boca Eres este Splinter y yo aquí soy el frota Aquí hoy flotamos, pero tú muy idiota Yo no floto, porque siempre le pido Y a pierna todos tus pibes, pero siempre estás le pido Y a tu linda del capito, la capital Llegaste al destino Jueces en 3, 2, 1 Se la lleva 3, entra a Anno ¿Para qué? 1, 2, 3, 2, 1 ¡Prádalo! Vengo de la plata, como se puede ganar Yo tengo tantos tíos, claro que no me va a superar Chiqui a los pocas cercanos, me viejo toda la tanda A mí no me va a ganar, chungu, pudo, panda Digo un puto contra, pero yo te dije que este pata pendejo no hay a decirme Pero bueno, sabes que yo te vengo a ganar Tienes muchos flotos, pero esto que te come, pata y me clave Y eso te ibas a lanzar Estás tanto solo porque de ti no vas a ganar En serio tu pata, la puta me parece tipo Procesito en tu pata, goleo tu cumbo alcoholista El puto alcoholismo me te llevará a matar Pero no te llevo cuando tú crees que este rival Porque sabes que me sobra la mente Y en esta fila, solo es mi competente Muérdeme, 3, 2, 1, se la llevan 3 Esta suque, esta suque Todo el mundo dando entrada en 3, 2, 1, pero A la mierda, se me ha robado el coche A la mierda, es posible que se te trague Estos fringales, pero si no sabes de esto Y un saludo para medicar a cada uno de tus restos Dice que yo cumplo eso Y tú después de esta paliza ocuparás mucho y eso Hoy no te dejo lecciones Pero parte de eso, te dejo un par de lecciones Me dejo un par de lecciones Y acá con los micrófonos y te provozco elecciones Este bando dice que es un volcán Pero por el barrio me supara que me salen ilusiones Si malo que tú digas a pendejo Porque esta vez que te gano y tus manos te reflejo Mija morros, pendejos entonces vete a dormir, te dejo por toda esa mesa y hasta donde descubrí, este elemento es puro grito, a la verga lo que se había puesto la grillito. Tres, cuatro, uno, cuéntalo, sabe que hay un venipo del templo, del seco que me quiere cantar, que le voy a jugar checo, mira que le gana el seco, la grillito se murió, pero lastigosa si vivió el muñeco, vivió el muñeco, lo toco y suena el eco, a mi me mata el vicio pero a mi me mata solo porque estas vacio, nueces, tres, dos, uno, se la lleva a tres, esta tira esta tira esta tira, esta tira, tres, dos, uno, préntalo. Que secreta me la verga, triche para improvisar, Andresa, él es el sufierno, yo vengo a detallar, entiendes hijo de puta, yo te vengo a eliminar, ya jugaste con dos mensillos, quítate de mi lugar, porque estoy en mi lugar, y me pongo un segundo, y me volveré a retar, mira, y ser como Cintrón, y hablar del infierno, ¿quieres el tanto o el de Platón? Apáñate a la mierda, derriba, que contagia, es imposible que me gane, tengo magia, que contagia, tengo frita copa, como el manejo platos, me escapo del infierno, soy espanta como Kratos. ¿Qué haces? 1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4, 3,3,3,3,2,1, préntalo. Me da de tiempo, no, pero no sabes un seguido Lloré por esto el monte, porque tú te viste amigo Sabes que no me importa la regla y la verdad Lo que importa es tu paliza, te adelanté la mirada Cacata la mierda, tengo rimas que interceptan Que si un besito el monte, compa, eso me vale verga Tú sigue prendiendo el monte, pedazo de piedra Yo voy mi hija, aquí un hombre, yo paseo la candela Sigo candela, pero llegué en la acera Tu signo y en tu huaca, un dejo, no vela Sabes porque tienes la quichurraza Con el monte verde, con la esperanza Habla de ataúd, este es maicor Imposible que me callen, sin el pista yo le gano Saben porque cuando lo meten le hacen un hueco a su ataúd Para que salgan a vomitar los gusanos No es el de mi coche, tres, dos, uno Se le lleva a tres, en la chupita, en la chupita Tiene tres, dos, uno Fuertemente voy con este puño, golpeo tu cosis Yo no te voy a matar, que dejo, se mata, voy la cirrosis Así que tú tranquilo, te cuesta lo estímico Yo soy un hicio, pero yo soy una pacífico Pacífico, pacífico Pero sabes que en tu tiembla como un epiléptico Sabes que me habla tu de gosis Salí normal y también es metamorfosis Una metamorfosis, tranquilo, que en brosa Hoy te mato y tranquilo, la vida no es color rota El quien de los pendejos se le re sumada Vas a mato a todos de un río Es efecto mariposa El efecto mariposa se responde al night Porque después de esto sabes nada, vuelve a hacer igual Vamos, aguantela, si no hay que estar No hay que ir con los gusanos, si no quita tú la niña No hay que ir con los gusanos, si no hay que estar No hay que ir con los gusanos, no hay que ir con los gusanos Ok, vamos a probarlo, vamos a probarlo Dice, 3, 2, 1, rámpela Hace el teatrón y dice infierno y es entera Pa' que mires que mi onda, sabes que aquí es entera Como te las cuerdas, cuando estamos en la taberna Hablamos de estatrón y tú sigues en la taberna Yo sigo en la taberna, eso es mentira Sigo en la taberna, así no te tiras Sabes que, te vengo a responder Te vengo a perder Señor, vato, mira que tan solo eres la puta Dices que me haces tira, esa es la que más te gusta Es el novato y aquí nunca lo produces Y no es tanto porque mi rap aquí lo consumes Consumes, pero te las dulces La mierda y eso que dejo que no me das de mis luces Mira, mi rica es única, yo hablo del peatón Y tú es expulso de mi república Puentes en 3, 2, 1, 2 De hecho, cuando hablamos de fracón Y tú de la república lo único que le publica es tu adicción Con el alcohol, dime que tienes un problema Tiene la relación con el alcohol y lo tiene con el alcohol Microphone, si hablas de mi adicción Lo que tú tienes frente con tu es un problema de adicción Entra el duque, pero me vale ver calor en ex, o copia el duque Regresa el duque, y yo no mando un viaje a mi puto por el duque Hoy cuando yo me voy a levantarte, me coño vuelvas a la escuela por aquí te duques El duque, entra el duque, me toca el duque, se atendió el circuito duque Me sumé, el micrófono se da, pero aquí es normal que te electrocutes Fuerzas en 3, 2, 1, tenemos una réplica, empieza 3, empieza 3 la réplica Para en 3, 2, 1, préndelo Empieza la réplica, o sea que ese es el mejor, es replicar, es lo que si no, tú eres un coño Te lo explico bro, se habló Díaz Pérez y los papeles para el coño Tiene razón, pero tu pierdas la fe, lo hago con, amor que me iludaron a ser Este vato siempre sale, para acá no sirve, lo mando solo pa' casa como un gol que me estive Tiene mucho, pendejo se brillando y nada que me intimide Este coche, este pobre, no puede quitarle la marrita a ningún hombre Tiene razón, pero yo me pongo alcohol, vine a rañarte raíz, hazte el puto favor Lárca la mierda tú quieres ser el mejor, no hay nadie que me intimide, Luisías hazte el favor Tiene fuerza, tiene fuerza, es el 3, 2, 1, ya llevan 3, 2, 3, 2, 1, ya llevan 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1 sorprendido, pero has perdido otra vez y eso no me ha sorprendido sorprendido, una poca llamas, ¿los he entendido? este dice estupideces, pero sabe que de pro y de rimas también carece le voy a enseñar que dice solo estupideces y solo te grita tu puta finalese sabes que yo quiero y encima te gana y de rimas sabes que seguro es insana todo lo que venga tu me más, yo digo estupideces ni que fuera guardiana 6, 3, 2, 1, 2, me dieron a mi padre verdad, esta vez que vacía las cosas, 11 minutos, 12 minutos 1, 2, 1, prendenlo si tienes compañeros en el Televisario collico, que me ganas tu mamí, más chicos productos si具an más pérez y león, a queppe niño, aquí en esta carretera yo te cuarto los circuitos Por todos los circuitos Me da el estochón Me sobrecarga Pero sí que me los quito Mira, sabes que tu secreto aliente Yo soy un prototipo Pero tú robarte mi patente Lo que no da mi alma Cabe los papeles Te cambian los papeles Eso también los nenes Que cambian los patentes Dice ese nenes Yo te rompo los circuitos Y me uso tus desmiles No, ni desmiles No te importa que bajan Mientras que no bajan Esos mil niveles Y el día que bate mis niveles seguro Ni siquiera me muevas en los papeles Ok, jueces en 3, 2, 1 Trayamos 3, esta chupi, esta chupi Esta chupi, esta chupi Dale 3, 2, 1 Hay que entretener hoy que en el tabai que se siente Que me esté ajo en la pierna y estando aquí de frente Así que tú tranquilo, nada está pariente Habla de 150 de frente, son 2, 20 Con 20, escucha compadre ¿Alguien pidió aquí instalar un aire? Ese 2, 20, ¿me entiendes? Cuéntame porque tú eres más corriente Diciendo que yo no hay más corriente en este tiempo Tú tranquilo que lo que llama Tani No estoy creyendo Ya que nadie ha mandado a poner un Tani Que es de puta Porque soy un ropa de vientos ¿Un ropa de vientos? No, pero no es que vientos Pero no importa, valiente Ya hacemos dos, ya hacemos dos Deje de firme de ti, Marple Dejo de consiguiendo y tú le encajó ¿Un ropa de vientos? ¿Un ropa de vientos? ¿Uno, dos, tres, siete? ¿Entra de vientos? ¿Entra de vientos? ¿Entra de vientos? ¿Entra de vientos? ¡Entra de vientos! ¿Entra de vientos? Pero yo soy oscuridad, véteme al mi lado y seguro vas a ganar Ay, tienes mucha actitud, pero se maría, te dejo si llega a mi actitud Puedes en 3, 2, 1, ok, pasa 3, entra Duque, entra Duque, entra Duque 3, 2, 1, préndelo Quiero la marina para este freestyle, voy a sacar a Temerito a nadie Él está pasando, pero no, con su talento no te gusta Te cogen uno por uno, o te voy a salir corriendo No sé, igual que a tu morra me cogerían Igual que tú perdiendo, porque eso ya no es noticia, pendejo Decido verles careces, por eso el pentejo pide apoyo de la gente Yo, yo me retiré, y yo no les veo de aquí, incluso caer Pero cuando yo me despido, los esperan que vuelvan Cuando tú te retires, ya nadie te recuerda Que nadie me recuerda, que nadie me recuerda Aquí te apoto, porque te ahorita hice romper la cuerda Y llegó el sobrepeso, no sabés que se quita, pues me preso Vuelve en 3, 2, 1, tenemos una eléptica Empieza bien, empieza bien, empieza bien, empieza bien Porque soy yo, empieza bien, empieza bien, empieza bien Ehh, soy yo, soy yo, soy yo Que tal el tiempo, sabes, hijo, yo estoy y soy Porque sabes que tal vez me convierte en sí, tú, un Freud Cuando yo llego sabes que el problema es hoy Me pasan ocho juguetes, este es el día del toy No, si me hagan tanto porque te hagan tanto Me estás ganando porque hoy es que te hagan tanto el borracho Pero yo quiero que te hice y te tengo patada Soy el podero que me ha publicado en la puta madrugada En la puta madrugada Y yo viendo tus videos, eso es muy secreto No encuentro nada, mira Ese día del borracho te dio un réplica porque es día de que rapeaba al gacho Sí, pero hago que te indigides, siempre, esta es la mierda que rides, dice que me ahorco y que la fuerza se pula, junto por eso es que soy más vivo que nunca. Guía, fuentes en 3, 2, 1, se la lleva a 3, ok, en el Fernando, 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 3, 2, 1, préndete. Escuchame, chavaquitos, porque se me muestro el arte, claro, te gritan solo, en el parlante, saquemos el dedo, dedos aquí y adelante, viste, confiúntes, como los contrincantes. Hablamos porque les veo ganando, están bien ardidos y yo les estoy celebrando, que rima los dedos, porque si pendejos, como se expresa el pueblo, así se expresa el pueblo, yo no ocupo de ellos, como los tratamos, aquí, yo, aquí, fuego. Así quedo tan listo para el juego, oye, no se crean mucho, aquí en el ruedo, el ruedo, aquí tienes a mis sueños, el ruedo, a ver, el ritmo, sabes que te cuantas pelas, mejor, ahí acaba, viste, tú y tus huevos, corazón, que te conozco y nada. Pues en 3, 2, 1, tenemos una réplica, empieza a 3, empieza a 3, ok, la señalada de 3, 2, 1, préndole. El tiempo yo me olvidaba, que tenía un ritmo de frente, que fue para tu morada, sabes que yo enseguida te gano, te di un respuente frente, pero te dejo tener rimando. Hey, no soy el rimando, yo soy el Fernando, el viento perdido y siempre va al mando. Hey, sabes, yo tengo la calidad de grisas, soñas, a ver si te llamas a tu gente fuera de la ciudad. Dejo ganar de la ciudad, pues, ya que hemos prestado, y como a ti, Pedro, pues, todos te han ganado. Mira, sabes que, tú no eres mi rival, somos el que nos cayó, oye, nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar, más que Javi, el oro, el party, si mi que te deja atrás. Yo si le pego algo mal, gracias a ti, te devuelvo a ti, porque quiere estar. Tiempo, 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 fuertes en 3, 2, 1, ok, tenemos otra réplica. Empieza a frijos, con un club de rin bandwidth, vuelve a la igualdad, pero son las llaves. Quieres que yo te ganes, pa' que? Sí, ya te gano el alcohol. Y si me llamo con falta, ya me dejó el Respecto. Ya tienes que ganar el alcohol. Ya tienes que perder cuando se acaba de ganar el mejor. ¡Corre, corre! Nunca me tengo el estilo que pega tu cara, no sabe ni cómo se me hace disparar Tú quieres ganarme, pero tu puta rima se quina tu madre para Sabe quién es todo el texto? Quiso hacer doble tempo y si mi Sara es un maestro ¿Un maestro? ¿Entendió gente? Si soy un bicho, ¿exámen? ¿se la hacerme? ¿Sabes Diego? ¿Se aprendió a su doble tempo? ¿Dije a alguien el título? Jueces y 3, 2, 1 ¿se me lleva decente? ¡Vamos a hacer tu mensaje! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Felicidades de mente acabas de ganar! ¡No te preocupes que es un momento, yo te voy a sacar! ¡Que tú sigas con el tempo a esta velocidad! ¡Pero nunca vas a superar este supermortal! ¡Nunca voy a superar! ¡Y que hay que hacer algo desde el trap! ¡La gente a nivel de rapear! ¡Y su uno me crea pagar! ¡Ey! ¡Pero mírate! ¡No hagas plaga! ¡El peñador de paulo no trae! ¡Y la para de su otra! ¡No! ¡Sabe que lo que pienso que es hacer el trap! ¡Pura puta mierda barata que no encaje en la sociedad! ¡Pura puta mierda que a mi no me ha de tratar! ¡Yo si fijo un perregal! ¡Su mierda no va a pegar! ¡Dice que no va a pegar! ¡Pero saca yo de gaja al gatito! ¡Y tú te pierdes en el celular! ¡Así que no me vas a hablar! ¡Hálame en el rap cuando te maté! ¡Estás aquí con piedad! ¡Pues desde 3, 2, 1! ¡Se lo lleva de mente! ¡Esta chupita! 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 Oye, de repente me ha venido cancelado en la tergente Voy a bajarte los pente con ta piel, los prepotente Así que tú tranquilos que chupito toma el nico Y golete agua, digo, pues la cosa está caliente La cosa está caliente Porque son batallas valleteras En frente del noche, y lo infuelte, ve-te ¡Vente, te viene con gaja a ganar! Él sacó la pezalla y... ¡tata-tata-tata! Rafa, patata, la mierda que tira el de verte que a ti te abeja el bebé en la misma mierda de siempre así que tú tranquilo y no vas a ganar son batallas de rap no, son batallas soy de rap 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Ah, ok, no sigue, eso fue más 3, 2, 1 Llenamos una réplica en pieza del rite, he terminado bien he terminado bien ok, ok vamos a entrar 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Ale! 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 3, 2, 1 ¡Préndelo! ¡Ey! ¡No es el fracatufa! ¡Déjame esa fratiturpa! ¡Tú quieres ganarme! ¡Pero ahora aquí resulta! ¡Me voy a matar! ¡Que te vayas del río! ¡Frag HL! ¡Mis pecados reconocidos! Si cierto, yo soy hoy de la playa con este callo tranquilo que del cielo vienes, te llame un punchline así que tú tranquilo que tú estabas en la cima por los huevos de la ley de Newton te juro que caes y me voy a matar el camino de prohéroes porque sabes que de repente vienes en los mejores yo puedo hacer que sumas como los elevadores y te bajo de putazo como la mesa de valores con el izquierdo con la mesa de valores pero solo es que los jueces subes y le pides favores así que tú tranquilo te vas a vapor porque el Trump se lo está comiendo es el mejor hardcore pues este 3, 2, 1 se lo lleva de... a ver, espérense, espérense, espérense chupi, se lo lleva chupi se lo lleva chupi ok, dice 3, 2, 1 véngalo chupi, chupi que me piensas ganar pero te vas a destruir con este primer lo siento que la pena es bastante duro y tú te quedas como lácte porque aquí eres muda si es cierto, soy muda pero el que más te presenta así que tú tranquilo y que tú una vez a la venta hoy no tuve el carácter a la lotería la H más te presenta si no es mi fondo sonaría que te vas a loco no lo vienes a acotar cada vez que vengo en el ritmo yo te voy a ganar con lo que la H representa 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 si eres el que repite las veces a mí me voy a hablar si es cierto, yo represento las veces porque voy a entrar a probar es lo que ya se merece así que tú tranquilo porque tú eres aquí un gato que en este ritmo y el plato te lo juro son el jefe jueces en 3, 2, 1 traía a Chupín esta duque esta duque esta duque esta duque vamos a todos vamos a hacer dale 3 2 1 3 sabes que siempre hago que su sangre lleva debas que el mentir y eso a mí se observa que yo digo porque el gente me recuerda yo puedo meter y la batalla tú que la desverga si es cierto yo con que banco verga la gente viene a batallar porque ya te recuerda no te acuerdas yo antes ya hacía mierda yo solo vengo un nequito para darte cuerda este banco se cree que ama él pero no sabe usar la puta muñeca eso es todo hay que saberlo él que no me hace con el tipo un puta analfabeta si yo con esta mierda soy un puta analfabeta debe entenderse que yo manejo por todas las telas así que si es cierto yo soy como Anabel y tú hoy es tierna como Santimer pues el estrés por su alberto 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, 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 perdón ¡Eh! ¡Tara en tres! ¡Todo! ¡Uno! ¡Fuera! ¿Qué pasa compañero? Estás en tierra de la cuna Imposible que tú me cantes de enfrentar contra la ayuda Trae la guerra en tu camisa esta puta Y ya la he hecho en su línea, porque tu línea son mudas Diciendo en esta tierra no hay tierra de las cunas Tú tranquilos en la tierra de Pacheros de más cunas Así que tú tranquilos que vengo y yo loco el culo Tuna, te las coges y vuelve a tapar tu culo Cállate compadre que aquí yo soy un mentastre Te comiste la tuna, yo te cago, tomé aguate ¿Se entiende? No recuerdo hasta el momento Si no entiendes de esta mierda, pues ya tengo que decir lejos Diciendo en esta mierda, me cogí, te mato y casi Me diste a decirte que aquí soy yo de Oasis Que me metan a hacer taquinas y no pique doble teto Para mí es todo fácil Fuentes en 3, 2, 1 Se la lleva a chupir El último en retar Esta gente aquí se acaba Todo el pico de esta entrada Todo el pico de esta entrada Vamos tranquilos en la última 3, 2, 1, pétalo Hay verdones como de chupir con la peda en sin idioma Pa' tu casa detrás A ocho tío no solo pongo Da igual que hay resucitado Así que en esta mierda yo te pago en esta mierda Se va a tapar, 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 se va a tapar. Se tome tico y daste mi deduz Oye King Kong tengo los huevos más grandes que tú Es la gente que tuvo necesidad como el genus Así que en esta mierda fui a tu velorio Mi fama le llorando quedó en tu velorio Y en este momento se escondió con caja de susto sin odio ¡Tiempo! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Fueste! ¡Damos al último ganador! 3, 2, 1, le la llevo a chupir ¡Un fuerte aplauso a todos! ¡Qué pena también! ¡Sigo para acá! ¡Ello, buen aslegro! ¡Ello, buen aslegro! ¡Un fuerte aplauso a todos los participantes! ¡Ello, buen aslegro! ¡Ello, buen aslegro! ¡Ello, buen aslegro! ¡Ello, buen aslegro! ¡Tenemos primer, segundo y tercer lugar! ¡Que no se atreve bien! ¡Ello, buen aslegro! ¡Ello, buen aslegro! Entonces, primero que nada quiero que todos me digan Silencio, por favor, silencio, por favor, silencio, por favor Es la primera vez, es la primera vez que hacemos este modo de competencia ¿Les gustó? ¡Uh! ¿No? ¿Ya les gustó? ¡No! 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 ¡Un fuerte aplauso para los participantes! ¡Y un fuerte aplauso para todos ustedes! ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Es una mala pregunta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es una mala pregunta! ¡Vamos!